¡Suscríbete al canal! Que contamina un montón. Pues sí, lo he traído hoy aquí a tu casa. ¿No crees que deberías tener un coche eléctrico como el mío? Pues la verdad es que sí, porque el mío contamina una pasada. Pero lo que pasa es que ahora no tengo mucho dinero para comprarme uno. Y si quieres te regalo uno, porque yo tengo dos. Es que me haría mucha ilusión. Muchas gracias, profe. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!